Ha llegado la hora de reorganizar las fuerzas. Pues quisiera yo cambiarme de equipo. O sea, se puso buena la cosa. Problemas en la aldea. Así es lo juego. Para mí la lealtad es lo principal. Nueva etapa en Reto 4 Elementos. Este lunes, 7.30 de la noche, Canal 5.